Como conmemoración del Hispanic Heritage Month, el Centro Cultural La Casita ha estado llevando a cabo varios eventos cada semana. Este viernes pasado nos encontramos con un torneo de dominó organizado por la directora del Cultural Engagement, Tere Paniagua, con la colaboración de Hugo Acosta y Luz Encarnación. El evento tuvo mucha presencia de la comunidad latina y el ganador se llevó un premio en efectivo y además un trofeo gigante. Tuve la oportunidad de entrevistar a una de las coordinadoras del evento Luz Encarnación para que nos contara un poco más sobre los objetivos de esta actividad. Vamos a tener cuatro facetas del evento. La primera era hacer la exposición de la comunidad. La segunda, la comida. Y uno de los juegos más populares que hay es el dominó. Entonces, es un juego que se usa muy común entre familias, entre amigos y querían nos traer algo que significara algo de unión. El jueves de la semana que viene será el cierre del Hispanic Heritage Month aquí en La Casita. Habrá comida, música y jolgorio. El grupo de baile de la Universidad Raíces estará presente, al igual que una batucada desde Rochester, New York. Será un evento que no se querrán perder. Paulina Colón, reportando para Citrus TV Noticias.